¡No puedes ganar! ¡Tanto miedo! Sir te traicionará. Es solo cuestión del tiempo. ¡Necesito ayuda! ¡Revuélcate en agonía! ¡Ayuda, Biddy! ¡Deja de moverte! ¡Como yo sufrí! Una técnica débil. ¡Ayuda, Biddy! ¡Ajú! ¡Ah! ¡Ajú! ¡Ayúdame! ¡Aquí! Amigo, ayuda ¡Eso no cambiará nada! ¡Sigue intentando! ¡Te arrepentirás de eso! ¡Aquí! 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 ¡Eso no cambiará nada! ¡Vámonos! ¡Vámonos! Exactamente como el resto de tu especie. ¡Vámonos! Una técnica débil. ¡Esto no cambiará nada! ¡Vámonos! 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 ¡Estoy ansiosa por llevarle a Seer en tu cabeza! ¡Vámonos! ¡Suscríbete al canal! ¡Ahora, viví! ¡Ahora, viví! ¡Ahora, viví! ¡Este es el fin, Badawan! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Ayuda, por favor! ¡Suscríbete al canal! ¡Quédate haciendo! ¡No puedes ganar! ¡Justo aquí, BD! ¡Suscríbete al canal! ¡Tanto miedo! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Aparece la cronía! ¡No te pierdas de pie en mucho tiempo! ¡Quédate quieto! ¡Pagarás muy caro, Kumi! ¡Amigo! ¡Qué mala puntería! ¡Te arrepentirás de eso! ¡Pagarás muy caro, Kumi! ¡Pagarás muy caro! ¡Pagarás muy caro, Kumi! ¡Pagarás muy caro, Kumi! ¡Pagarás muy caro! ¡Pagarás muy caro, Kumi! ¡Pagarás muy caro! ¡Pagarás muy caro, Kumi! ¡Pagarás muy caro, Kumi! ¡Pagarás muy caro, Kumi! Te arrepentirás de eso. Sufre como yo sufrí. Otro estimulante. No puedes caminar. ¡Auxilio, Vivi! No eres lo suficientemente rápido. ¡Deja de moverme! ¡Ayúdame, amigo! ¡Revuélcate en agonía! ¡Ajúdame, Vivi! ¡No puedes caminar! ¡Ahora! ¡No puedes caminar! ¡No puedes caminar! ¡Etro! ¡No puedes caminar! Oye, amigo, ¡un estimulante! ¡Qué mala puntería! No sobrevivirás al final del día. ¡Justo aquí, amigo! ¡Te arrepentirás de eso! Pagarás de muy caro, Purif. ¡Suscríbete al canal! ¡Ese es el fin! Buenas tardes. ¡Astético! Ayuda, Viri. ¡No puedes ganar! ¡No puedes ganar! ¡Kal! Tengo el Holocron. Necesito hacer esto. Se acabó, Trila. ¡Nada se termina de verdad! Esta pelea se acabó. Conozco la oscuridad que te carcome por dentro y cada día elegimos alimentarla o combatirla. ¡Ya es tarde, Seer! No, no lo es. Sé que las decisiones que tomé te arrebataron todas tus opciones. Y te he fallado, Trila. Yo te fallé. Y lo lamento tanto. Albergué tanto odio por ti. Oye, eso no se ve bien. Oye, eso no se ve bien. Tienes razón. Es él. Es él. Me has fallado, Inquisidora. ¡Venganos! ¡Kal! ¡Huye! Sería mejor que te rindieras. Sí. Tal vez. ¡Increíble! ¡Queremos correr! ¡Cuidado! El turbo elevador. ¡Vamos! ¡Necesito concentrarme! ¡Vámonos de aquí! ¡Vamos! ¡Inis! ¡No te acerques! ¡No te acerques! ¡Vamos! Creo que lo perdimos Lo lograré Seer No les fallaré Niño, ¿me escuchas? No responden Lo harán, estoy segura Chris, aquí estoy Vamos a la superficie, prepárense Tengo el holotron, pero Seer, no lo logró, Chris Intrégame, lo logró Jamás te lo daré Ya veremos No dejaré que te lleves a esos niños Cuánto odio Tú habrías sido una excelente inquisidora Es más fuerte que eso ¡No! ¡No! Sí La fuerza del lado oscuro Seer Puedo sentirla en su interior ¿Seer? ¡Seer! Oye, escúchame Aún tienes opción Aún tienes opción Oye, escúchame ¿Seer! Esosобы Oye, 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 niño, Cal, Cal. Sir, está bien, está bien. Tú también. Lo lograste. ¿En serio? Es cierto. Ten cuidado. ¿Dónde están? Allá afuera. ¡Oye, guarda! ¡Un momento! Lo siento. Tú estabas en el agua, ¿no es así? Me alegra que estés bien. Este no te abandonaría. Gracias. Hola. Hola. ¿Y ahora qué? Bueno, capitán. Es el final de mi viaje. Has cumplido tu contrato. Gracias, Gris. Bueno, si no tienes objeción, estaba pensando que tal vez podría quedarme por aquí. Y llevarte a donde quieras. Además, el niño es mi admirador. ¿Qué hacemos con eso? Lo usaremos. Para reconstruir la Orden Jedi. La siguiente generación de Jedi. La siguiente generación de Jedi. El Imperio los perseguirá. Igual que a nosotros. La vida de cada niño en esa lista cambiará para siempre. No por nosotros. Su destino debe confiarse a la fuerza. ¿Qué pasa? ¿Qué sigue ahora? ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video